Se oyen disparos y un joven cae al suelo. Este médico sirio ha visto escenas parecidas decenas de veces y las ha grabado para enseñarlas ahora que ha huido de allí. Que el mundo sepa las atrocidades que está cometiendo Bashar al-Assad es su manera, dice, de seguir luchando por la revolución. Ese es uno de los manifestantes que yo he atendido como médico. Ahí extraemos una bala que recibió del ejército. He visto muchos asesinatos. Si se enteran que un médico trató a un herido, lo cogen y lo pueden matar. Aunque el gobierno sirio ha dicho que acepta la presencia de observadores para verificar que la represión ha acabado, desde el fin de semana ha habido más de 100 muertos. Ya no tienen ninguna credibilidad, dice este hombre, que no da su nombre para no poner en peligro a su familia. Yo personalmente no creo en nada. Esa es una forma, si quieren engañar o quieren más tiempo. Pero nada detendrá la revolución. Advierte al Tiempo que pide ayuda internacional para ahogar al régimen de Bashar al-Assad. Hoy, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton tiene previsto reunirse en Suiza con disidentes sirios.